Parece que una costumbre un poco simpática que existía en la época de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los matrimonios es que se hacía una especie de simulacro de escapada o casi diríamos de un rapto. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo se celebraba el matrimonio? Bueno, tenía como dos fases. Una primera fase es lo que se llamaban los desposorios. Los desposorios eran la palabra formal que ya representaba y realizaba la unión entre ese hombre y esa mujer. Los desposorios sucedidos ante la comunidad, la comunidad judía, ya eran un compromiso tan serio que si alguno de los dos se unía a otra persona, ya eso era considerado adulterio. O sea que no era simplemente una promesa de matrimonio futuro, sino que ya era el comienzo, por así decirlo, el comienzo de esa unión entre este hombre y esta mujer. Pero esa unión en ese momento no tenía la parte física propiamente de la intimidad o no era lo que se acostumbraba y tampoco tenía la convivencia. Entonces, ahí venía la segunda parte del matrimonio. La segunda parte del matrimonio era el comienzo de la convivencia. Y era ahí donde se situaba la escena a la que alude la parábola del día de hoy, del capítulo 25 de San Mateo. Efectivamente, lo que sucedía era algo así como que estaba la novia en su casa, acompañada de sus compañeras, de sus amigas, lo que nosotros llamaríamos tal vez damas de honor, en fin, las que acompañan a la novia, y el novio llegaba a una hora inesperada, como quien dice, aquí vengo a llevármela. Esa expectativa introducía un elemento, podríamos decir, simpático, lúdico, como la expectativa que recuerda que el amor siempre es una sorpresa. Era la manera de recordar a ellos que el amor siempre llega por sorpresa y que el amor cuando llega de esa manera siempre tiene la capacidad de sorprenderte. Entonces, pues, las jóvenes o las vírgenes que se mencionan aquí son las amigas de la novia, muy probablemente, y las amigas de la novia, pues, están en la expectativa de que venga el novio. Obviamente, pues, el novio viene, pues, por su novia, con la que ya tiene un compromiso, no viene por todas, sino viene por ella, por su amada, y las demás están ahí esperando, están en la expectativa, y por supuesto, la celebración, y esto es lo más importante, la fiesta no puede empezar mientras él no venga. Bueno, todo este lenguaje de amor, de pareja, de cercanía, es un lenguaje que está muy cerca a la manera como Cristo ha obrado con la iglesia. No se nos olvide que la amada de Cristo, Cristo tiene a su esposa, y la amada de Cristo es la iglesia. Eso no se nos debe olvidar. De modo que, cuando hablamos aquí de la llegada del esposo, estamos diciendo que ese es el momento en el que se consuma, el momento en el que se realiza esa unión entre el novio y la novia, que para nosotros es la unión entre Cristo y la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede con estas jóvenes? Sucede que la espera se les ha vuelto demasiado larga. Sucede que algunas no han tomado precauciones. Es decir, algunas no pensaron que habría que esperar tanto. Tal vez esa es la frase que captura mejor el sentido de la parábola. No pensaron que la espera pudiera ser tan larga. Y como no lo pensaron, como no creyeron que iba a ser así, entonces no se prepararon. O sea que, en sentido positivo, la parábola lo que quiere es que nosotros nos preparemos para una espera que puede ser larga. Efectivamente, cuando uno está sufriendo una tentación o una persecución, cuando uno está en una crisis o atravesando un desierto, siempre le parece que la espera es demasiado larga. Cuando uno está siendo atacado, cuando uno es incomprendido, cuando le surgen preguntas que no puede responder, o cuando los demás nos atacan con cuestiones que no sabemos por dónde abordar, en ese momento nos podemos percibir como abandonados y en ese momento la espera se nos vuelve demasiado larga. Cristo nos dice eso, la espera te puede parecer demasiado larga. Prepárate, prepárate para una espera que puede ser larga, pero que la larga espera no te haga infiel, que la larga espera no haga que te duermas, que la larga espera no haga que te pierdas de esa alegría que yo preparé para ti.